¿Cómo podemos tener una ciudad de una estrella y una zona de otra de cinco estrellas? Y a veces la ciudadanía no sabe cómo llegar a las instancias correctas de gobierno para manifestarse y manifestar sobre todo la necesidad que estamos teniendo. Por eso venimos a darle un claro ejemplo de cientos que existen específicamente de los problemas que tiene cada una de las colonias de la ciudad. ¿Qué es lo que va a hacer en este momento? Pues vamos a entregarle al presidente municipal un requerimiento de las personas que nos lo hicieron llegar para que tome acción. El hecho de que se va en unos cuatro meses no es una razón suficiente para que no siga trabajando. Llevamos muchos años y él ha hecho el peor trabajo de toda la historia de este municipio y venimos de una u otra forma a reclamarle que se ponga a trabajar porque no es posible que nosotros los ciudadanos estemos padeciendo y él se la pase disfrutando todos los fines de semana en Miami o fuera de aquí. Entonces en ese sentido vengo a traer la voz de todos los ciudadanos para que podamos de una u otra forma organizarnos y exigirle a las autoridades que tomen ya cartas en el asunto. No puede dormirse en los laureles en los cuatro meses que le faltan de trabajo, de gobierno. Y en ese sentido, pues si no puede, que renuncie, que pide una licencia. Pero ya es hora de que por este medio podamos llevar la voz de todos nosotros los jancunenses. ¿Cuál es la petición? Pues tenemos exactamente 100, que aquí las tenemos, en donde son ciudadanos que nos dieron su sentir, que nos dijeron qué está pasando en cada una de las colonias donde ellos viven. Esto lo pudimos recopilar porque en el mes de enero y febrero que salimos a pedir el apoyo ciudadano, pues así nos lo dijeron y lo manifestaron. Y tenemos fotografías en muchos de ellos en donde hay situaciones, por ejemplo, que hay casas de citas en lugares donde no debe ser y eso afecta totalmente a los vecinos. Tenemos lotes baldíos que no toman acción y que son solamente pocos de lugares en donde va la gente a hacer mal uso de estas áreas. Y eso específicamente es lo que vamos a tratar el día de hoy con el presidente municipal, esperando que nos reciba, ¿no? Aprovechando esta oportunidad que tenemos en una candidatura independiente para llevar la voz de los ciudadanos de que de eso se trata esta campaña. ¿Entonces son exigencias que han reunido a través de todo el tiempo que han salido a las calles? Es correcto, sí, realmente los ciudadanos están viendo una oportunidad en esta campaña de levantar la voz. Realmente ellos no saben a dónde acudir y cuando encuentran una instancia de gobierno a dónde acudir, pues realmente no les hacen caso. Estamos empoderándolos, de eso se trata. Queremos que la voz de los ciudadanos se escuche durante estos 44 días de campaña y trabajar con todo, ¿no? Porque si no lo hacemos ahora, pues ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Y con base de estas peticiones puede ser su propuesta? No, lo que vengo el día de hoy exactamente es a traerle este manifiesto de los ciudadanos, ¿no? Nuestras propuestas las haremos saber el día de hoy en la noche, tenemos una convocatoria para ustedes, ella se los hará saber la señorita de Comunicación Social. Sin embargo, lo que quiero hacer es darle el sentir de nosotros los cancunenses, de nosotros los ciudadanos, a nuestro presidente municipal, esperando que nos atienda, esperando que tome cartas en el asunto y sobre todo, nada, que se ponga a trabajar. Ya llevamos casi, ya llevamos más de dos años que no está trabajando y sí ya necesitamos mínimo estos cuatro meses meterle un poquito de presión a través de esta campaña. ¿Y sabe cómo es el hecho que no te han permitido deslizar el recurso otorgado por el IECA, los recursos públicos, y que no te han permitido donarlo a una asociación? Seguiremos peleando en ese sentido porque ya hay precedentes nacionales que sí se han donado en casos de desastres naturales y actualmente en este municipio tenemos un desastre social. Seguiremos tratando de que ese dinero llegue a donde debe llegar, que es asistencia social, y no lo metan a la CEPIPLAN para que lo pierdan allí en los fondos siempre revolventes que tienen. ¿Impugnarás esta decisión? Totalmente, en caso de que no nos acepten que lleguen las asociaciones que pedimos, vamos a impugnarlo y llegar hasta las instancias que podamos llegar. Si hay otros candidatos que están buscando por otros medios ser candidatos, yo creo que este tiene un mayor sentido, el hecho de que el dinero de nosotros, de nuestros impuestos, pues llegue a donde nosotros lo necesitamos realmente. ¿Con este acto oficialmente arrancas tu campaña? Sí, el día de hoy estamos haciendo eco de la voz de los ciudadanos, se lo vamos a entregar, le vamos a exigir que cada una de estas peticiones las resuelva para que entonces podamos ver que sí realmente está trabajando nuestro presidente municipal y no nada más está haciendo huella ya. ¿Dará seguimiento a cada una de estas? A cada una de estas, tenemos copias, tenemos firmas de los ciudadanos que están dispuestos a alzar la voz, ya los empoderamos, ya no tienen miedo y de esa forma pues vamos a hacer llegar esta voz de todos nosotros los cancunenses. ¡Gracias!